Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games, les traigo buenas noticias. Acaba de salir un EA Play, que es como el evento donde anuncian nuevos juegos de Electronic Arts y acaba de anunciarse un nuevo Dead Space. Llevaba un montón de meses rumoreándose que podría salir, que podría ser un reboot, un remake, que se iba a reiniciar la saga. Sabemos que acabó en el 3 y que la compañía que lo desarrollaba quebró. Bueno, de hecho EA la compró y la disolvió. ¿Qué pasa? Que EA sigue teniendo los derechos del juego y parece ser que está aprovechando que hay como un movimiento de nostalgia a todos los survival horror de los 90 y los 2000 para sacar su propio juego, Dead Space. Uno de los mejores juegos de horror, en mi opinión, de todos los tiempos. De hecho, justo ahora cuando estén viendo esto, estoy en directo en Facebook Gaming jugando Dead Space 2. Para recordarlo, tienen un link abajo en la descripción por si quieren hablar conmigo, comentar el juego y hablar de qué les parece este tráiler. Hoy les traigo un tráiler. Vamos a verlo por primera vez. Yo no lo he visto para reaccionarlo con ustedes y quiero ver qué tal está. Lo vamos a ver, lo vamos a analizar y vamos a ver si hay un poquito más de información por ahí que les pueda contar, ¿vale? Vamos allá. Estos son grabaciones, dice que es del motor del juego, dice, dice. Bueno, ya sabemos cómo van estas cosas, ¿no? Pero bueno, me vale. Ja, 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 necromorfo. Necromorfo, inconfundible. Aquí tenemos a Isaac Clarke, el ingeniero espacial, curándose. Uff, uff, me da un escalofrío y todo. Córtale sus miembros, pone en sangre. Dead Space, bueno, con el motor Frostbite. Eso es importante. Vale, vamos a analizar todo lo que acaba de pasar y les voy a comentar qué es cada cosa. Lo del motor Frostbite es interesante, es el motor de EA que para mí mejor se ve. Se ve brutal, o sea, es un motor muy bueno. Puede dar problemas de rendimiento, pero es gráficamente el mejor para mí de los que se usan últimamente. Lo usaron para Anthem, por ejemplo, que se veía súper bien. El Frostbite, si no me equivoco, también lo usaron para el juego de los Jedi, tío. El Fallen Order, si no me equivoco, pero me voy a equivocar, de todas formas, les digo, las veces que he podido jugar un juego que se ve con Frostbite, se ve increíble. O sea, que los gráficos buenos están asegurados. Y aquí dice que representa el juego en desarrollo. A ver, tampoco nos enseñaron mucho. Nos enseñan la nave, nos enseñan la sangre. El típico, típico necromorfo, que saben que son los enemigos de este juego. Esto es muy típico, la pantallita de los transportes hacia donde se dirigen son conexiones de trenes. Y miren, ahí tenemos... A ver si lo pillo. En teoría... ¿Debería salir por ahí? No. A ver, a ver si lo pillo. Justo cuando sale. Bueno, es el típico necromorfo con cuchillas. Una de las gracias de este juego... No lo voy a pillar, son milisegundos ahí. Una de las gracias de este juego era cortarle los miembros. Ahora les voy a explicar por qué era eso. Y aquí tenemos al protagonista, en principio, de los tres primeros juegos. Porque que yo sepa, no hay ninguno así. A ver, vamos a teorizar un poco, antes de ver más información sobre el juego. ¿Es un remake? ¿De verdad hacía falta un remake del primero? Hace muy pocos años de ese juego. Y de hecho yo lo subí en mi otro canal, en Cajunralonplay, y se sigue viviendo brutal. No hace falta un remake. No es como los Resident Evil, que tienen 20 o 25 años o cosas así. Entonces, un reboot quizás, con otro protagonista. Eso es lo que me gustaría a mí. Que no nos vuelvan a contar la misma historia de la mujer, del obelisco, que todos conocemos ya y que jugamos hace poco. De hecho yo lo sigo jugando a día de hoy. Entonces, ojalá sea un reboot con otro personaje. Lo que está claro, muy claro, es que el ingeniero es el mismo. La armadura es la misma. La parte trasera, aquí te indica la vida que tienes. Aquí, el éstasis ese que puedes usar. No lo sé. ¿Y esto qué pone aquí? A ver, esto puede ser importante. Miren, un mapa del cortador de plasma. O sea, el arma del primer juego, la mítica y de todos los juegos, de hecho. Pero es la arma más mítica. Pone algo del Ishimura por ahí para ver si es en la misma nave, tío. Eso sería clave. Y aquí es una... O sea, imagínense, hay gente que murió en esta nave. Y dejó una pista que te dice, con sangre, córtales los miembros. ¿Por qué es su punto débil? Utilarlo. Está brutal. A ver, un teaser muy corto. Si el que tenga muy buena vista podría identificar si esto es el Ishimura. Yo creo que podría ser. O podría no ser. A ver, por ahora no sabemos más, gente. Vamos a buscar un poco más de información de Dead Space. Porque solo pone Dead Space. No pone Dead Space 4. Y pone New Dead Space Game. ¿Vale? Vamos a buscar más información. Vale, gente. Entramos en Vandal y nos dice la noticia. Dead Space Remake. Anunciado por Electronic Arts para Play 5, Xbox Series X o S y para PC. El juego de terror de Visceral Games será reinventado por EA Motif en la nueva generación. Con nuevo gráfico gracias a Frostbite. El motor de Dice. O sea, es un remake, tío. De verdad hacía falta hace muy pocos años del otro juego. Salió en 2008. Hace 12, 13 años. De verdad hace falta un remake de un juego de hace 13 años. ¿De qué se van a hacer remakes próximamente? ¿De juegos de hace 6 años? ¿Luego de hace 2 años? No lo sé. ¿Es necesario? Dice. Es un medio... Hasta medio camino entre el remake y el reinicio. Nos van a contar la misma historia del obelisco y de la mujer. Otra vez. Otra vez. Pero vale. Araf uso del Frostbite. ¿Vale? El Frostbite está muy bien. Ya les digo. Es el que usa EA Motif. Dice. Es conocido especialmente por su colaboración para el Star Wars Battlefront 2. Y para el Squadrons. Que se ven súper bien. Isaac Clarke va a ser el protagonista. Otra vez. Sí. Vamos a volver a la USG Ishimura. Y vamos a luchar contra Necromorphos. Estaría muy emocionado si no fuera porque esto va a ser un remake. ¿Vale? Dice. Una revisión del clásico. Pero que no es un clásico. Que tiene 12 años, tío. Créanme. No sé. Yo tengo 30 años. Para mí hablar de 12 años es casi hablar del otro día. En términos tecnológicos. ¿Saben? Y entiendo que para gente que sea muy joven dirá. Bueno, pues hace 12 años es mucho. No lo es. En términos tecnológicos. A ver. Jueguen al Dead Space para que vean que se sigue viendo muy bien. Pero vale. Ok. El dinero es el dinero. La gente. La nostalgia llama. Y van a volver a hacer el juego. Pero con otro motor gráfico. Bueno. Hubiera preferido mil millones de veces. Que hicieran este juego. Una cuarta parte. O un reinicio. Con otro personaje. Pero bueno. Hace 12 años. Está claro que el Dead. Ya les digo. El Dead Space es uno de los mejores juegos de terror que he jugado nunca. Pero... Alegre y decepcionado a la vez, tío. Alegre y decepcionado. Alegre porque va a salir un nuevo juego de Dead Space. Y la saga no está muerta. Ojalá venda muchísimo. Para que el día de mañana puedan crear una cuarta entrega o algo. No lo sé. Y por otra parte. Pues, tío. Otra vez lo mismo que yo ya he jugado 20 veces. Porque ya he jugado muchas veces al Dead Space. De hecho, hoy voy a estar jugando a Dead Space 2. Y saber que va a ser lo mismo otra vez. Me decepciona un poco. Me encantaría nuevas historias y nuevos personajes. Y nuevos necromorfos. Y nuevas naves. Pero no. Otra vez a lo mismo. Otra vez la moda de los remakes. En fin. ¿Qué opinan ustedes? Gente, los veo ya mismo en directo. Jugando Dead Space 2 en Facebook Gaming. Si quieren acompañarme. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video de hoy les haya gustado. Y hasta la próxima.